Dime que te llamaré en las noches Rujando que bueno, decime que Dime que suplicará tus besos Robando caricias de tu ser Dime que solo mira tus besos Dime que no te acuerdas Dime que no escondirá tu cuerpo A cualquier punto perfecto del tercer Si esa vida no ha dejado amarte Dime por qué ahora tengo que olvidarte Si el amor que yo a ti me juraste Dime por qué ahora tengo que decir Deja, dime, dime por qué Te alegras a mí por allá Dejas así Dime por qué Te hace sufrir Dime por qué Dejas morir Arriba la palma de la quinta ¿Y qué pasó con la cintura? Vamos arriba Dime que te llamaré en las noches Rujando que vuelvas Dime que Dime que suplicará tus besos Robando caricias de tu ser Dime que se domina tus pechos Y mirar tus sueños Hasta la amanecer Dime que descubrirá tu cuerpo A cualquier punto perfecto del tercer Si esa vida no ha dejado amarte Dime por qué ahora tengo que olvidarte Si el amor que yo a ti me juraste Dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme, dime, dime por qué Te alegras a mí Ayúdame usted Me dejas así más fuerte Dime por qué Te haces sufrir Dime por qué Me dejas morir Ayúdame usted Cuenta por no ser rico Dime por qué Me alejas en mi gata conmigo usted Te alegras a mí Te alegras a mí Me dejas así más fuerte Ustedes solamente Dime por qué Me dejas sufrir Más fuerte Dime por qué Te alegras morir Dime por qué Te alegras a mí Pudor, pura, pura Pudor, pura Pudor, pura Pudor, pura, pura Pudor, pura, pura Gracias.